Hay que reconocer, nos sorprendimos cuando vimos tanta cantidad de gente. ¿Qué implica eso para la Secretaría de Técnica de Organización? Y desde el punto de vista país, ¿qué implica? Que los técnicos hoy están interesados en aportar, en planificar su país. Y eso nos sorprende, realmente es un compromiso para la institución como tal, la Secretaría de Técnica de Planificación. Nosotros vamos a redoblar el esfuerzo, tal vez no pudimos llegar a todo hoy, pero vamos a redoblar el esfuerzo de tal manera que este enorme trabajo que significa preparar el futuro del país, planificar el futuro del país, que nos asegure el éxito, es superar los problemas de nuestra gente, de nuestro pueblo. Nuestros compañeros técnicos hoy prepararon un gran trabajo en muy corto tiempo. Quiero entrar un poco a algunas cosas, de repente algunas cosas técnicas que estaban tocando y hablaban de en qué objetivo, en qué eje podemos insertar la función de la Contraloría General de la República, lo mismo decía, ¿verdad? Tal vez lo decía René, tal vez no nos vimos en ninguno de los objetivos. Pero fíjese, la Contraloría General de la República, su función fundamental o su función principal es la transparencia, el combate, tal vez la claridad en el ejercicio público. Yo creo que el primer eje, reducción de pobreza, y el segundo es el crecimiento económico inclusivo, lo afecta tremendamente la transparencia. ¿Verdad? Entonces, tal vez, de vuelta, reitero, no se visualiza en primer término, pero ese trabajo es a través de los coordinadores, a través de los compañeros técnicos, vamos a encontrarle el término. Y si hay otro, como en el caso de, lo decía René cuando lo presentaba, el tema de la diáspora, o sea, el tema de los con nacionales y los compatriotas que se fueron y no están pudiendo encontrar, regresar, buscaremos a través de dos instituciones que yo, primero, me viene a la memoria, tal vez Secretaría de Repatriados, Ministerio de Relaciones Exteriores, lo trabajaremos con ellos. El objetivo, el objetivo, encontraremos los indicadores y probablemente las metas de definirlo. Porque lo decía también René, aquellos objetivos que no tengan indicadores o que no tengan meta, no es medible, entonces no es un objetivo para realizarlo, para medirlo, para evaluarlo. Bueno, verdad, vuelta al día, quiero agradecerle a los directores, a los señores ministros, a los viceministros que han organizado, que han designado compañeros que van a empezar, hoy empieza el trabajo. Este es el comienzo de todo un trabajo que habrán visto el cronograma, tenemos organizado hacerlo o preparado a hacerlo en tres, cuatro meses, en un trabajo, hacer la revisión de todo un plan nacional. Nos comprometemos y nos, realmente, nos prepara a todos, nos entusiasma a la Secretaría de Técnica de la Educación y ver tanto interés de los compañeros técnicos, planificadores y otros compañeros administradores en las diferentes instituciones. Y, por sobre todo, el compromiso de los señores ministros, viceministros, con este nuestro plan nacional. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que los recursos de nuestro país tanto humano, físico y financiero, lleguen a sus objetivos. Podamos lograr, tal vez, el sueño de nuestra gente, de alguna manera, en un primer plazo, en un primer plan, que es el plan de gobierno 1823, alinearlo a nuestro plan nacional 2030, pero prepararlo y que se encamine para que nuestro país pueda llegar a su objetivo en el plan 2030 mínimamente y que llegue de la mejor manera. Ese es el compromiso nuestro como institución. Ese es el compromiso que tomamos con ustedes. Y en nombre del ministro de la Secretaría Técnica de la Educación, don Carlos Alberto Pereira, en nombre de mis compañeros técnicos, el ministro Jorge Galeano y todo el equipo técnico, hoy le decimos, para iniciar esto, nos entusiasma, nos anima y agradecemos su compromiso con nosotros. A partir de aquí empieza el desarrollo del gran trabajo, el gran compromiso a través de talleres, a través de interacciones, encontrar esos coordinadores que están, en realidad son cabezas. Detrás de ellos hay un equipo técnico que lo acompaña, para que nosotros podamos servirle de nexo, poder servir en aclarar los temas que hayan quedado en duda. Y aquellas instituciones que no han podido estar hoy, aquellos compañeros a quienes no se les ha podido llegar, ahora llegó a tiempo la invitación, nos comprometemos hoy, desde mañana encontrarle, buscarle el mecanismo, y vamos a llegar a todos para poder hacer un plan que nos represente, un plan que represente el sueño de toda nuestra gente. Muchas gracias en nombre de la Secretaría de Técnica y de Administración, en nombre del señor Ministro, don Carlos Pereira. El trabajo está hecho. Muchas gracias.